Muy buenos días, para este viernes fin de semana continuamos con pronóstico de precipitaciones en la región oeste del país. En esta imagen de radar vamos a destacar cómo continúa latente la probabilidad y por supuesto no debemos de confiarnos. En algunos sectores como Matamoros, San Fernando, Holanda de Tamaulipas, también para Coahuila, en Saltillo hay probabilidad de precipitación esta tarde y esta noche, chubascos ocasionales y por supuesto también en Nuevo León. Esperamos incluso en la ciudad que este pronóstico de lluvia domine con chubascos ocasionales, el cielo mayormente nublado, pero ahí está latente la probabilidad y no debemos de confiarnos. Otra indicación muy importante que tenemos que darle es qué hacer con el polvo sahariano que estará llegando este fin de semana a México, a la región oeste, a partir de mañana y durante el próximo domingo. Ya sabemos que las indicaciones por la contingencia es utilizar cubrebocas, no salir de casa y precisamente estas mismas recomendaciones las tenemos sobre el polvo sahariano, entonces no hay nada de qué preocuparnos, solamente hay que seguir con todas estas medidas, no salir de casa, insistimos y también cerrar entradas de aire para que este polvo no pueda entrar a casa. Y ahora destacamos cómo la probabilidad de precipitación se mantiene en el territorio nacional, en sectores como el occidente, centro y sur del país. Ahí la lluvia sí es más generalizada, hablamos de incluso un cielo mayormente nublado, de constantes descargas eléctricas todo el fin de semana bajo la influencia de esta precipitación. Y en esta tarde para Monterrey, 31 grados de máxima, el cielo medio nublado con chubascos ocasionales, la probabilidad de lluvia en un 30%, por la noche 25 grados, mayormente nublado, chubasco y tormenta eléctrica ocasional. Hoy todavía hay lluvia y a partir del próximo sábado y domingo la temperatura va aumentando más, 35 grados, caluroso, parcialmente soleado, un ambiente brumoso. Y aparte de estas condiciones, bueno, destacamos el polvo, el polvo sahariano que llega al noreste del país, incluimos la ciudad de Monterrey. Y para el próximo lunes, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica, chubascos en las sierras, mínima de 25, máxima de 37 grados. Valores que son altos también para el próximo martes y miércoles, nubosidad parcial, 37, 38 grados por la tarde, la probabilidad de lluvia solo en un 20%. Más información hoy en General Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro, Guadalupe, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, 30, 32 grados como máxima. El ambiente de cálido a caluroso durante esa jornada para la mayor parte del estado, también en Anáhuac, Sabina, Sidalgo, 31, 32 grados. Con pronóstico de precipitación, mayormente nublado, tormenta eléctrica en Cadereyta, Montemorelos y Linares, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica a la máxima, entre los 31 y 32 grados. Son los detalles del pronóstico del tiempo, que tengan un maravilloso fin de semana. Cuídense mucho.